La enfermería del Montaquitfo Labrada no termina de vaciarse. Esta es la última hora del Montaquitfo Labrada desde el punto de vista médico. Doctor, cuéntanos, Osas Egiator, Mosquevichus y Francisco Alonso, ¿cuál es la situación, cuál es el proceso, por qué están pasando? Sí, vamos a ver, presentan un cuadro de gastroenteritis vírica, típico de los cambios estacionales y eso pendiente un poco de la evolución. Han ido mejorando progresivamente, ahora mismo hay que seguir valorando su situación.